¿Qué? ¿Estás cambiando? ¡Estoy terminado! Ahora, señores y señores, ahora, vamos a entrar aquí a esta habitación donde están todas las bailarinas y todas estas bailarinas están cambiándose a 2 a.B. backstage. Bueno... Estamos aquí... Estamos transmitiendo aquí directamente para la televisión cubana para la televisión de Colombia también Aquí tengo una padeja No, es en serio Oye, aquí está, en serio, está revisando Entonces, aquí está la cámara Señor, ahora te voy a hacer una buena pregunta Dígame usted, ¿qué usted piensa de King of Machado? King of Machado para mí es un evento muy, muy, muy rico con gente muy buena, como ustedes como ustedes dos y... es la primera vez que me voy para este evento que lo veo más, más, más bonito y mucho gusto Ah, ahí nada más, ahí nada más Bueno, aquí hemos hablado con el señor Prince Entonces, aquí, que la señorita diga unas palabras rápidas King of Machado, el mejor festival de bachata a nivel mundial Ah, ahí nada más, sí señor, bueno Y ahora aquí, que bueno Ahora vamos a transmitir directamente desde Polonia Aquí la señorita Aneta Kemka ¿Qué usted piensa del King of Machado? ¿Piensa o prensa? Es poquito, ¿no? Sí, estamos teniendo un buen momento Sí, estamos teniendo un buen momento Estamos poniendo la maqueta en el toalete Y mirar mi cabello, todo bien y bonito Ah, ahí va Bueno, señores y señores, hemos transmitido aquí para la televisión de América TV No, esto siempre fue tu sueño, ¿no? Esto siempre fue tu sueño Eso fue mi sueño, ser así Entonces, ahora, vay conmigo, vay conmigo Vay conmigo, vay conmigo, vay conmigo ¿Qué tenemos? Jorge Anjudin, de España Ahí nada más, ¿qué usted piensa sobre King of Machado? King of Machado, por ahora el más grande que he visto nunca Y creo que será de los mejores del mundo, sin duda Ah, ahí nada más, sí señor Bueno, hemos transmitido aquí directamente ahora con la muchachita, con el mayor respeto por poner permiso, a ver si usted puede hacer unas palabras aquí Ah, sí, a mi tanto, me voy Un congreso muy bien organizado, súper bonito El sitio bien, temperatura buena Así que, a disfrutar a ti Olé, ahí nada más Bueno, y ahora, vamos ahí directamente El señor se quiere prender, pero no El señor Patricio Come here in the camera Patricio, como es here This is gonna be more sexy here ¿Dónde? ¿Dónde lavador? Un permiso caballero, porque usted sabe como es Bueno, eh, eh ¿Cuál es la falta de respeto? Bueno, señores, señores Aquí está Fran Santo No, eh, no respeto You can see what he's doing right now And this is, I think, you know Let's wait for him finish Yo Mucho gusto a todos Mucho gusto a todos Hi everybody, we're here King of Bachata One more time Mucho gusto a todos Ah, no, ah, now we want to know What you think about King of Bachata If you have a good time You know Una vaina bien King of Bachata A ver, pa' toda la gente Lo de uno que vengan a disfrutar Que... Ya 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 Ahí no más Bueno, señores y señores Vamos a transmitir Vamos a ir a Portugal Come in here Let's go to Portugal Portugal, where are you? Ah, aquí, ahí no más Ok, eh Now, this is one of the last interviews here What do you want? I'm busy You're busy right now, ok What do you want? And this is part of the festival Everyone is watching you there on Facebook, YouTube, everyone So you need to be really, really cool right now Ok, so What do you think about King of Bachata? Which one? Which one? The festival you are right here Yes, but which king? King Is You know Yeah What do you think? Come in here, quickly Really, really nice Really, really nice Can you watch the cameras there? Yes, yes Really, really nice Yeah You can say that, ok Ok, eh Portugal just say really, really nice Ok, ahí no más So, now we can carry on Is nobody in the toilet? Ok Yeah Somebody there Now we come here I'm in the toilet Ah, ok, señores, señores To all the units To all the units To all the units The show will start in half a half Ok Prepare-vous Make sure For the show No need It's good, right? Ok, well Now we have to transmit it directly To the television cubana To the television americana To the television To the television de Colombia To the television de Portugal To the television dominicana Uh, uh, uh Y recuerden bien, señores y señores Que este Es el lugar para venir a bachatear A kizumbiar Y a salsear Uh, 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 uh Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao